Ya, ya está grabando. Espero que digan los pasos. Primero, ponen el lápiz en la oreja. Y luego apretar este botón. El tiene que ser este. Empócalo, Dios. Lo bueno es que es trabajo de química. Sí, me parece que es carpintería. Dale. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Dale, L1. ¡Gracias, todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y luego? ¡Y ya es todo! ¿Con qué lo vamos a pegar?